Amor 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 A veces regreso, calla de diocente y sufro en silencio Cuando tanta gente quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que solo estoy vivo, solo es para amarte Por eso te quiero, por eso te amo Eres en mi vida, todo mi tesoro Y de que regreso, amor, rato de angustias Te lleno de besos y caricias y lucias Te resta dormida, no sientes caricias Te abrazo mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto no estás conmigo Solo está mi alma Más luego despierto no estás conmigo